Y hoy es la tercera edición de la Noche de Gala 2019. La tercera edición de Mandarín Club Prado presenta aquí en Radisson su tercera edición. Estuvimos en la primera que fue aquí justamente, la segunda en Quibón y hoy nuevamente aquí en Radisson. Disfruten de las imágenes que compartimos. La tercera edición de Mandarín Club Prado presenta aquí en Radisson. Bueno, y estamos en la previa de esta tercera noche de gala, Mandarín 2019, aquí en el Radisson. Segunda en el Radisson, pero tercera noche de gala. ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo estás Rubén? Gracias por acompañarnos, como te digo siempre. La verdad que contentísimos, es un placer que estén acá. Y agradecimientos, nada más que eso, porque la verdad que la gente nos está acompañando de más de lo que esperábamos. Porque realmente es una fecha muy complicada, una fecha en la que la gente decía irse de vacaciones. Y mucha gente regresó de sus vacaciones, cortó su fin de semana por acompañarnos en esta noche que es muy importante para nosotros. Bueno, va a estar muy difícil el tema de elegir él y la más elegante de la noche, porque están espectacularmente vestidos. Es así, hay gente que está muy pero muy elegante. Luis de On Beauty Spa, algunas relaciones públicas. Hay algún que otro empresario que también, que no quiere salir mucho en cámara, pero también vinieron. La verdad que empilchadísimos. ¿Qué esperamos de esta noche Nico? Porque la gente todavía no ha ingresado al salón principal, que es el cuarto piso aquí del Radisson. ¿Qué esperamos que podamos contar ahora? Porque bueno, ya está saliendo toda esta cobertura en la televisión. No, realmente esperamos un cabal de gente mucho mayor. Ya estamos excelentes. Igual es una previa con 200 personas, lo que esperábamos. Tenemos el show acústico de Natalia Termesano, tenemos el desfiere de Steven Vázquez. Y bueno, después damos apertura a lo que es la noche oficial. Y bueno, contentos por esta gran noche. Muchos nervios en la semana previa. Sí, la verdad que sí. Fueron semanas de muchos nervios, una intensidad muy importante. Pero nada, es lo más lindo que nos puede pasar. Abrir las puertas, ver la gente que nos está acompañando y que está pasando bien, que eso es lo fundamental. Bueno Nico, te liberamos porque estás recibiendo a todos los invitados especiales. Y más tarde en el salón hablamos otro poco. Bueno, muchas gracias Rubén y gracias por venir. De arriba. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.